Al rememorar su paso de casi tres décadas por la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, el periodista e investigador José Antonio Aspiros Villagómez hace un recuento de su trayectoria y el avance que fue experimentando durante esta travesía informativa. Notimex empezó a crecer en ese momento, a sentir más responsabilidad de cobertura y aparte de eso, como empezó en la época entre Raimundo Rivapalacio, Pablo Iriar y Rubén Álvarez, a crecer hacia afuera ya con responsabilidades en el exterior y crecer dentro de la república con responsabilidades en los estados. Entonces se multiplicó la cantidad y la calidad de la información. La nota se recibió en la redacción, pasaba por la tamiz de la mesa de redacción para corregir algún error de dedo o de cualquier tipo de esa naturaleza, algún dato que faltara o lo que fuera y se le pasaba a los capturistas. Los capturistas eran los compañeros que estaban en unos teletipos transmitiendo. En la mesa de redacción se jerarquizaban las noticias como ABC o AA, según fueran normales las noticias urgentes o flashes o lo que fuera. La tecnología iba más allá porque teníamos entonces el servicio de microondas y la línea telefónica eran las dos formas de llegar a los suscriptores. Cada suscriptor tenía un servicio o el otro según hubieran contratado. Para el público en general era el notifono y para los suscriptores era el servicio de noticias, el servicio de telefotografía, que se mandaban las fotografías una por una y cliente por cliente a través de la línea telefónica, el servicio de imagen de audio y video, el servicio de producción de multimedia. El fruto de la diversidad de funciones que desempeñó quedó registrado en su libro inédito La Historia de Notimex, que incluye varios acontecimientos sobre la agencia de noticias. Yo siempre creía en Notimex, me puse la camiseta y siempre tuve la convicción de que nunca dio la agencia un paso hacia atrás con los cambios de directores, sino que siempre hubo una mejoría, siempre hubo un avance. La veo que está bien posicionada, que está bien posicionada dentro del país como medio de distribución de contenidos, porque lo está haciendo con las nuevas tecnologías, con las nuevas técnicas de trabajo también de la información. No tenía yo una visión hacia futuro, una proyección de a dónde iba a llegar Notimex. Pero creo que llegó muy lejos y está ubicado actualmente en donde debe estar en la competencia con todas las demás agencias importantes. La Historia de Notimex La Historia de Notimex La Historia de Notimex La Historia de Notimex